El presidente municipal de San Pedro de Cholula, Luis Alberto Garriaga, ocupó el dinero que le proporcionó el gobierno de Cuba para una delegación de 14 artistas mexicanos para llevar a su familia de vacaciones a la paradisíaca isla. El alcalde de Manado de Morena mintió al señalar que estos 264 mil pesos salieron de las arcas de Cholula, pues una misiva enviada al ayuntamiento explica que Santiago de Cuba se encargaría de la organización total del viaje. Estuvieron en Santiago de Cuba, esos gastos están en transparencia, creo que son doscientos y tantos mil pesos los que se gastó en el viaje de toda esta delegación Cholulteca que fue y que trajo grandes logros. Vamos a hacer una presentación, en los próximos días yo le pedí a Mike de todo lo que se presentó ahí porque la verdad es que es espectacular lo que se llevó y ese es el tema que tenemos con respecto al viaje a Santiago de Cuba del, yo no me acordaba de las fechas, pero tú lo dices muy bien, del 2 al 9 de julio. Alberto Garriaga por supuesto explotó al ser evidenciado pero no ha proporcionado la información que compruebe que el viaje a Cuba con su familia lo pagó con recursos propios. ¿Hasta cuándo nos seguirá viendo la cara el presidente municipal de San Pedro Cholula?